Caídas en el IBEX que amplía su corrección antes de atacar los 9.650 puntos. Este viernes se estrena la temporada de resultados empresariales con JP Morgan y Wells Fargo. En el ámbito político el Brexit sigue siendo noticia. Theresa May sigue buscando una prórroga para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Especial atención también al Banco Central Europeo que se reúne este miércoles. Finalmente en Wall Street los futuros vienen con caídas y es que los inversores miran con especial precaución esa citada inauguración de la